Ay Dios mío, yo soy la mamá de Mikey Terrero, yo espero que ustedes vengan aquí, un canal de televisión, que venga Alicia Ortega para decirle todo como fue por su cuarto que mataron a mi hijo allá. Ay Dios mío, la balacera hoy fue buscando su cuarto, Dios mío, buscando su cuarto, un video que subió. Yo quiero que venga un canal de televisión, se lo suplico por favor, Alicia Ortega, ven. Así lo quisieron culpar de la muerte de la cajera bancaria subiendo una foto cuando era un niño, ahora fue buscando un dinero, que es un video que él subió. Son todo delincuentes de él y por chorro y chimbala y toda su gente ahí. Él domina ni que se capó, él no se capó nada, fue en 200 mil pesos, pida de cuarto que le dio a los jefes ahí. Y fueron allá a buscar esos cuantos de un video que él tenía y se los llevaron. Las cadenas de oro y los dólares que él tenía. Que eran de un viaje de países y ellos los ubicaron. Los tiraron para adelante cuando sabían que tenía todo el dinero en una mochila, países. Porque ellos sabían dónde él estaba, porque ellos sabían que él no mató a nadie. Pero no te preocupes, lo jefe de los minas, que como murió la soga, coño, él no se ha muerto, no va a quedar en vano. Esa muerte no va a quedar en vano porque yo, coño, me voy a volver una asesina en serie. Va a salir de los delincuentes de policía que ahí en la mina, en Ainamos el almirante, por chorro, alien y chimbala y toda su gente. Son todos unos delincuentes ladrones. Espero que esto se haga justicia y que caiga todo el peso en la ley que el jefe de la policía. O sea, que todos esos delincuentes que tienen la jefe de la policía, que después que cogen los cuartos se los llevan vivos. Lo que ellos no supieron fue que él se los enfrentó. No supieron calcular que él no tenía miedo. Pero se les llevaron los cuartos, pero arriesgaron la vida también de sus propios compañeros. Mataron a mi hijo, se lo supieron a la guagua con un solo tiro y lo terminan de matar para que no hablara. Pero aquí estoy yo a su mamá, coño, que voy a vengar a la muerte de él. Y el primer delincuente es de la policía. Porque él no me escapa. Fue en todos los cuartos que se le dieron a todos esos ejércitos, esos delincuentes. Chimbala, el genio y toda su gente involucrada del almirante, el PELA, la Jaina Mosa. Son todos los delincuentes y espero que venga un canal de televisión. Porque yo voy a enterrar y voy a ver a mi hijo, pero quiero que todos esos delincuentes caigan. Que caigan todos esos delincuentes. Que se le dan su cuarto. Los primeros que cogen su cuarto son esos ladrones del diablo. Yo misma le daba cuarto a ellos, a Pocholo, a Ene, a Chimbala y toda su gente le daba yo aquí. Para que me lo dejaran tranquilo porque entonces me lo querían involucrar. Y me metía en terror psicológico. Pero ya no, me van a tener que matar a mí también. Porque en que sea la familia de uno de ustedes me la voy a llevar. Mírenme bien porque mi hijo no se va a ir solo. Ténganlo por seguro porque ustedes lo matan por su cuarto. Por el video que subió con su cuarto y sabían que él se iba a por un campo. Y tenía todos los cuartos una muchachina, cuatrocientos mil pesos. Y en dólares tenía pilas de dinero. Más como cuatro cadenas de oro. Y toda la vaina que tenía. Se la llevaron. Esos delincuentes de los minas, hay una moza, hay que jefe. Son los primeros delincuentes, son los policías. Esta muerte no se va a quedar impune. Prepárense para que me maten a mí. Porque él no se va solo. Se lo juro. Se lo juro que eso no se va a quedar solo. Y espero que la misión tenga usted que venga por aquí para explicarle todas las cosas que pasaron. ¿Cómo que trabajan? Los delincuentes. Los delincuentes policías que hay en este país. Que son los policías. Aquí en Villa Liberación. En Villa Liberación. Manzana 23. Edificio 2. Apartamento 2A. Ahí van a traer a mi hijo. Pero ahí me voy a vengar yo la muerte de Mike. Y que se hagan con esos cuantos que se llevan. Lo adoran de los 400 mil pesos y toda la cadena hace de oro. Que la otra vez me le metían la mano toda por el toto a mí y me le sacan. Me le sacan la cadena del toto. Me dieron un golpe. Y di que después se le escapó de los minas. Nadie se escapa de los minas. Se le dio cuantos. Él le dio 200 mil pesos más la cadena que se le robaron. Y la mano que le metían en el toto. A mi hija de 15 años. Los delincuentes. Que hay allá en los minas. Y espero que esto se haga viral. Para que se acabe la delincuencia. Y todas las cosas por eso que matan al maldito la soga. Porque eso es lo que hacen. Cuando ya a una gente no le da beneficio. Marran y lo matan. Y buscan un culpable de los pobres infelices. Pero esos cuartos no le van a salir buenos. No. Porque hay muertos de ustedes también. Azarosos. Por culpa de ustedes. Porque ustedes fueron a buscar cuartos. Pero no midieron que él tenía valor. Porque él no mataba a nadie. Y tenía miedo. Y yo menos tampoco. Prepárese jefe de la policía. Para que hagan un limpiamiento de toda esa querosidad que usted tiene. Pocholo, Alger y Chimbala. Y un grupo de delincuentes jefe que usted tiene ahí en los minas. Todos esos son unas ratas. Prepárese. Porque usted también me va a mandar a matar a mí. Porque yo no me voy a quedar así. Eso se lo juro como que lo parí. you